Lo primero que hacían las familias alemanas era ir a la embajada a denunciar o a ver si los podían ayudar. Y cuando, si bien no hubo tiempo, yo estuve muy pocos días, pero mi padre sí fue después, como todas estas madres, y de hecho algunas las conocía a la embajada a pedir por mi marido. Y un personal, o sea, un funcionario de la embajada lo llamó aparte y le dijo que, bueno, le dijeron que iban a averiguar. Un día lo llamaron, lo llevaron aparte y le dijeron que no se podía hacer nada porque éramos terroristas y que en ese momento le dijo una frase que a mi padre se le quedó grabada y a mí también, que un camión Mercedes Benz valía más que la vida de un terrorista. Pero que sabían lo que estaba ocurriendo. En la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, APDH, conocí a Ercilia Ackerman. Ella era secretaria en la APDH y también colaboraba, bueno, a Don Noren, por supuesto. Estaba formando parte de un grupo de familiares de detenidos de origen alemán, de ascendencia alemana y me conectó con estas madres, la mayoría eran madres, que se reunían todos los sábados en la iglesia evangélica ubicada en la calle Esmeralda entre Perón y Mitre, a mitad de cuadra. Toda esa gente que ha invitado a Berlín, a Stuttgart, a Múnich, yo les escribo y les pregunto si estarían dispuestos a apoyar un juicio en Alemania en contra de la dictadura militar argentina por el asesinato y desaparición forzada de ciudadanos alemanes o descendientes alemanes. Y claro, la Universidad de Sudán dice, sí, te apoyamos, mi serior. Dice, sí, también te apoyamos, Pax Triste Internacional. Bueno, todos a quienes yo pregunté, porque ya me conocían, me habían invitado a la conferencia, estábamos en contacto permanente, me dijeron que sí. Y empecé entonces a planificar, a pensar cómo hacer, cómo crear esta red. Y entonces ya Adorno Pérez Stubel manda formándome una carta pidiéndome que organice el juicio en Alemania. Este democrático, capitalista, liberal, democrático, como ellos mismos dicen, estaba un partido en la Guerra Fría y en la intención de combatir el llamado comunismo. Ellos hicieron alianzas con las dictaduras más crueles del siglo pasado, como las dictaduras, las dictaduras en el sur de Latinoamérica, en Chile, en Paraguay, en Brasil, en Uruguay, y sobre todo en Argentina. Entonces, el gol de combatir el comunismo justificaba 30.000 desaparecidos y más en Argentina y otros países. Y eso no es solamente un reclamo o un análisis de nosotros, sino eso hemos conocido también de los actos del Ministerio de Relaciones Exteriores acá en Alemania que hemos investigado, en que dicen muy claramente en el momento del golpe, marzo 76, dicen que hay que tomar en cuenta las relaciones buenas, tradicionales, a nivel militar, político y económico con la República Argentina. Y no hay que sobreestimar el aspecto de derechos humanos. Entonces, tuvieron, tomaron la decisión de continuar las relaciones con Argentina, sabiendo que no solamente detienen, torturan y matan oposicionales, sino detienen, matar y torturar ciudadanos alemanes. Amnesty Alemania patrocinaba con énfasis extraordinario en ese tiempo el trabajo para Argentina. De mi propia experiencia dentro del Grupo Coordinadora para Argentina, puedo relatar de los últimos dos años de la dictadura y hasta el 89, cuando se deshizo el grupo. Con el apoyo de nuestros grupos de base, realizábamos un montón de actividades y para esta entrevista le he puesto a anotar lo que recuerdo y no voy a leer, me lo van a permitir. Militamos contra la declaración de muerte de los desaparecidos, contra la venta de armas de Alemania a Argentina, también energía nuclear. Armábamos una campaña para la búsqueda de niños robados, luchamos para la liberación de los últimos cinco presos de la dictadura, Martín Paz y sus compas. Luchábamos contra las leyes de punto final y obediencia de vida, y dábamos un boletín mensual sobre la situación de derechos humanos. Apoyábamos la querella del Grupo de las Madres Alemanes contra el entonces ministro del exterior alemán, Gensha, por omisión de auxilio respecto a los ciudadanos alemanes víctimas de la dictadura, presentado por Ditalina Tata y Ellen Marx. Eso, en el fin, era un hecho predecedor de lo que después hicimos en la Coalición contra la Impunidad. La Iglesia de la República Vino un día Rodolfo Pérez Esquivel y me dijo que estaban intentando, bueno, ya estaban por ahí más avanzados los juicios, habían empezado los juicios a los militares en España, Italia, y que estaban reuniendo a la gente, a los familiares o a las víctimas de origen alemán. Yo soy ciudadana alemana. Adolfo dijo que estaban reuniendo a las víctimas y a los familiares de origen alemán, y ver si se podía iniciar un juicio en Alemania, ya que acá no se podía. Y bueno, fue un, ahí empecé a reunirme con madres y hermanas y de víctimas de origen alemán. Argentina, de Alemania en ese tiempo, un buen sozo comercial, ya que se retiró a Estados Unidos con el presidente Carter, más luego, Carter dijo que hay embargo de armas a Argentina y embargo militar a Argentina, no se vende nada a Argentina, entonces, nada de armas, entonces las empresas alemanas llenaron ese hueco, facilitándole a Argentina armas, submarinos, por ejemplo, camiones contra tropas, la Mercedes Benz, Dieter Chrysler, dicen que construyó Hugo, submarinos, la empresa Simmonds, trabajó con la tocha 1, la tocha 2, centrales atómicas, centrales atómicas en Argentina, entonces, había un florecimiento económico, las firmas ganaban mucho, trabajando con la dictadura argentina. Hubo algunos pastores laicas y laicos que se comprometieron y los familiares, sobre todo las madres de ascendencia alemana, se reunieron mucho tiempo en dos de nuestras iglesias primero, en la Esmeralda y en Belgrano, y también acá, y también en Temperley, en nuestra iglesia, que había otro pastor que les abrió las puertas, y bueno, ahí tenemos algunas personas muy valientes. Esto pasó no sin discusiones internas en nuestra iglesia, porque los diarios alemanes que había, sobre todo la Freie Presse, pero también el argentino y Stageblatt, no fueron diarios que hubiesen dicho claramente lo que sucedía. La primera intención fue, bueno, preparar los casos, sabiendo que la discriminación alemana era mucho más efectiva, y además, nos enfrentábamos ante, eh, la complicación, que significaba un idioma completamente distinto, y una cultura completamente distinta, y el bono, o ingresar a Alemania, al circuito alemán, en los casos argentinos, que teníamos que empezar de cero, hablar de qué era Argentina, qué había pasado, era un poco la historia, un poco lo que fue el ángel de, bueno, para generar algún interés en los medios, en la sociedad alemana, era el tema de, bueno, Argentina sucedió a lo mejor, en menor escala, pero bastante parecido a lo que pasó con la Alemania nazi, con el nazismo en general, sobre todo la experiencia conservacional, la existencia de se enterar, de campo de exterminio. Sí, mis padres recorrieron muchísimas dependencias, el ministro del interior, la iglesia, embajada de Israel, este, bueno, yo realmente no sé, todo lo que recorrieron, pero fue mucho, y entre ellos, la embajada alemana, porque yo, tengo pasaporte alemán, ciudadanía alemana, soy alemana, y el embajador, no sé si era embajador o cónsul, von Schlick, tomó la denuncia, y los puso en contacto, con un tal mayor peirano, el mayor peirano, entonces se entrevistó con ellos, en instalaciones de la embajada alemana, y mis padres, tuvieron la sensación, de que esta persona, en realidad, lejos de ser, alguien, que realmente, estaba dispuesto a ayudar, era una persona, que estaba, buscando más información, para los servicios, de inteligencia, bueno, siguieron en contacto, con la embajada, le dieron los datos, imprescindibles, al supuesto mayor peirano, que después se supo, que era, españadero, claro, que en ese entonces, también había, otras actividades, aparte de los de amnesty, había, varios grupos, de solidaridad, con Argentina, iniciados, por exiliados, argentinos, había, los grupos, de apoyo, al trabajo, de las madres, había, periodistas, llevando a cabo, intensiva, investigación, en Argentina, y en nuestra ciudad, además, había, fuertes movimientos, de los estudiantes, actividades, en favor, de la detenida, desaparecida, Elizabeth Kesserman, que provenía, de Tübingen, y su padre, era un personaje, muy importante, y famoso, para Tübingen, igualmente, hubo actividades, fuertes, en el norte, de Alemania, para salvar, la vida, del desaparecido, Klaus Zischank, y para forzar, el gobierno, alemán, para tomar medidas, en favor de él. La única, manera, de, de abrir, las causas, en Alemania, fue, argumentar, que fueron, as, homicidios, contra, ciudadanos, alemanes, y entonces, eso, claramente, era, contra, el, el argumento, principal, de, de, de los movimientos, de derechos humanos, en, en la Argentina, por eso, tuvimos, varios, enfrentamientos, con los argentinos, porque los, argentinos, han dicho, pero, por favor, señores, que, esas son, desapariciones, pasadas, y no son homicidios, como puede ser, entonces, nosotros, hemos dicho que, bueno, ustedes tienen que, decidir, otro, lo tratamos, en Alemania, entonces, tenemos, la única manera, de entrar, incluso, en Alemania, es, es, entrar a la puerta, del homicidio, contra un, ciudadano, Alemania, o dejarlo, entonces, en, en, en ese momento, el compromiso, fue, bueno, argumentamos, jurídicamente, en Alemania, con el, con el homicidio, pero, explicamos, en todos nuestros, materiales, en todos nuestros, eventos públicos, que si no, era un crimen, de lesa humanidad, sobre todo, con, con, con muchas desapariciones, con un sistema, y desapariciones forzadas, pero eso, no hay, no fue parte, del código penal, en Alemania, y por eso, argumentamos, con, con el homicidio, entonces, por eso, fue muy necesario, de hablar, de discutir, de, de encontrar, una estrategia, común, entre Argentina, y Alemania, y Alemania. La dictadura, en ese momento, el dictador, era, Roberto Aviona, que no era Aviona, del ejército, que había, al servicio, de la embajada, digamos, o entre comillas, a este hombre de inteligencia, para tomar contacto, con los familiares, de desaparecidos, que estaba, reclamando, a su propia embajada, de la embajada alemana, que hiciera algo, por lo desaparecido, eso. Esto viene, a cuento, por la, la responsabilidad, en cuanto a, hacer nada, del gobierno alemán, que en su momento, estaba más comprometido, con los dudosos, de la dictadura, en distintos números, y por, los beneficios, que sus empresas, podían obtener, aquí en el time, entonces, lo único que hicieron, por sus desaparecidos, en ese momento, fue, sentarlos, en una sanita, de la propia embajada, para que hablaran, con este, su peirano, que contara, sus, sus experiencias, sus tragedias, las desapariciones, familiares, a este hombre, de la inteligencia, que en realidad, le sacaba, información, para salvar, a la nación, el segundo, el segundo. Por suerte, actualmente, la embajada, tiene una actitud, totalmente diferente, ¿no? En aquel momento, uno podría decir, bueno, hubo abandono de persona, hubo, este, elección, de apoyar, este, o darle, aval institucional, a una junta militar, que tomó, por asalto del gobierno, y perpetró, todos estos delitos, de lesa humanidad, pero, lo cierto, es que hoy en día, la embajada, tiene una actitud, totalmente diferente, también debe ser, otra generación, y, este, en este momento, incluso, miembros, de la embajada alemana, están en la audiencia, escuchando, y acompañando, acompañando también, a mi familia, a mi padre, que también fue secuestrado, junto conmigo, y esa es una señal, sumamente importante, creo yo, del gobierno alemán, así que, bienvenido sea, ese cambio. Tener, la posibilidad, de, transformar, es, esas, personas, físicas, que fueron secuestradas, y privadas, de su libertad, y luego, asesinadas, tengan, vida, a través, de la muestra, la, presencia, los, eh, testimonios, eh, los escritos, las fotos, permitan, recuperarlos, parcialmente, en el presente, ¿no? A nuestros seres queridos, que, que fueron asesinados, cruelmente, por el gobierno militar. Hay como, 30 mil, desaparecidos, hay miles, detentorados, hay, eh, miles de familias, afectados, eh, hay, 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 hay niños, desaparecidos, secuestrados, entonces, es un daño, que no se puede, reparar, si, la única cosa, que podemos hacer, es, digamos, acercamiento, a, 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 a la idea, de justicia. Y en ese sentido, creo, que todos nosotros, sobre todo, los argentinos, los movimientos, pero también, los que hemos trabajado acá, sí, hemos logrado mucho, y eso hay que, hay que reconocer, pero hay que también, reconocer, que es un trabajo infinito, y es un trabajo, que nunca vamos a terminar. Y creo, que es muy importante, muy, muy difícil, de comunicar eso, es muy difícil, porque es un tema, emocional, es un tema, personal, es un tema, político, es un tema, jurídico, es un tema, filosófico, pero a mí, me da mucho pena, que muchos, de mis, clientes, los madres, muchos, de los, de los madres, que conocí, a partir, de 98, no, no, no han vivido, el momento, de la reapertura, de las causas, la gran ola, de los fusios, que empezó, hace, hace 15, 17 años, que murieron, antes de ese momento, y eso, me da mucho pena, y, con eso, hay que, eso, hay que aclarar, que, que, si, hubo, algo de justicia, en Argentina, y afuera, pero, es incompleto, y llegó tarde. que, que, Gracias.